La nueva era en la que Renault se ha embarcado desde hace un tiempo sigue su marcha. El plan Renaultution, para renovar la marca y generar una revolución en lo que hace a productos, tecnología y saneamiento en su economía, avanza y va dando sus frutos. Cardion es el primer eslabón de esta cadena. Es un SUV chico o crossover que la marca del Rombo ya produce en Brasil y que acaba de lanzar en modo pre-venta en nuestro mercado. Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, se refiere a la llegada de este novedoso modelo que integra al segmento de los BSV. Estamos en un momento muy especial para Renault Argentina, un momento que marcará un hito para la marca. Estamos lanzando oficialmente la pre-venta del Renault Cardian en nuestro país. Está dentro del marco International Game Plan que hemos presentado en el año 2023, que contempla lanzar ocho nuevos modelos para los mercados internacionales, donde Argentina será principal protagonista. El International Game Plan se enmarca dentro del plan estratégico Renaultution y el Renault Cardian inaugura la etapa de renovation aquí en Latinoamérica, con este primer vehículo producido en la región, que incorpora la nueva identidad de marca. El Renault Cardian es un SUV compacto con un estilo propio 100% alineado al ADN Renault, incluido este concepto desde inicio del proyecto. Un proyecto industrial y de diseño que se trabajó en conjunto con los equipos de la Casa Matriz en el Tecnocentro y con el centro de diseño que Renault tiene en Latinoamérica. Un vehículo que será referente en el mercado por su diseño realmente muy innovador, que expresa muchísima emotividad, también por su interior sofisticado, por su placer de conducción y por su tecnología completamente innovadora. Renault Cardian llega con una preventa exclusiva que estará disponible desde el 10 de julio a través de nuestro Renault Store con beneficios exclusivos en términos de financiación y al mismo tiempo también a través de Renault Care Service, donde estaremos bonificando el primer service de mantenimiento. Esta preventa también se trasladará a partir del 22 de julio a toda la red de concesionarios de Renault en Argentina, más de 45 concesionarios que nos representan de norte a sur de nuestro país. Al mismo tiempo, la preventa estará enfocada en beneficios exclusivos del plan de ahorro, que invitamos a todos a entrar a nuestro sitio de internet Renault.com.ar para acercarse y poder ser los primeros en generar una suscripción del plan de ahorro. Poder lanzar este SUV que será referente en diseño, en innovación, en tecnología del segmento para nosotros es una gran satisfacción. No tenemos ninguna duda que con la potencia, la historia y la transformación que está transitando Renault en la Argentina, Renault Cardian será un verdadero éxito. En síntesis, Renault Cardian, el cambio que lo cambia todo, el primer exponente de la renovación de vehículos de Renault aquí en Argentina. Es un momento muy especial, estamos orgullosos de este lanzamiento y no tenemos ninguna duda que será un gran éxito comercial aquí en nuestro país. Ahora es Mauricio Hochmann, Brand Manager VP y E-Tech, quien profundiza sobre las características y detalles que tenés que saber acerca del Cardian. El lanzamiento de Renault Cardian inaugura una nueva etapa en la estrategia Renault-Lusion del grupo Renault. Dentro de la fase del Renovation, es el primer exponente a ser producido y comercializado en América Latina con este ADN 100% Renault. Cardian, el primer de estos vehículos de una familia que llegará pronto también a nuestro país, nos permite acercarnos a nuestros clientes y potenciales con un ADN 100% Renault que se caracteriza por cuatro grandes pilares. Hablamos de un diseño de Emotec, un diseño que combina emoción con la tecnología de vanguardia. Y dentro de ese diseño hablamos de la primera vez que tenemos un vehículo producido en la región con la nueva identidad visual. En segundo lugar, tenemos un interior sofisticado que presenta un equipamiento que no está disponible en vehículos de este segmento. Si no, tenemos que ir a buscarle un segmento COD, como una consola central alta o también freno a mano eléctrico, entre otras grandes características. Para seguir hablando de Cardian, es necesario hablar de tecnología humanizada. Con 13 ayudas a la conducción, este Cardian eleva aún más el nivel de seguridad que le vamos a ofrecer a nuestros usuarios. Y por último, como cuarto pilar, tenemos el placer a la conducción que genera manejar Cardian. Estamos hablando de que gracias al nuevo desarrollo de un motor 1.0 turbo, que viene acompañado del desarrollo de una caja de doble embrague, que genera más confort, una sensación de placer a la conducción con bajo nivel de consumo. Estas son las principales características que hacen de Cardian el vehículo que lo cambia todo para nosotros. Con respecto al diseño, hablamos de un vehículo que tiene realmente líneas atléticas elegantes, con un perfil alto debido a sus llantas innovadoras de 17 pulgadas, que combinan muy bien también con su techo bitono. Si vamos al interior, podemos hablar de un interior sofisticado, donde presentamos equipamientos realmente de otro segmento, un segmento C o D. Ahí encontramos una consola central alta, freno de mano eléctrico, incluso unishifter para cambiar de directa a neutra o incluso reversa. Adicionalmente, tenemos un clúster digital de 7 pulgadas en toda la gama, junto a una multimedia de 8 pulgadas en el centro, que viene con un cargador inalámbrico y la posibilidad también de modificar las luces del interior gracias a Lampia Lightning, algo que también está presente en otros vehículos de nuestra gama, como Megano o Colus. Si vamos a la tecnología humanizada, podemos encontrar 13 ayudas a la conducción, desde control crucero adaptativo, que nos permite setear no solo la velocidad, sino también la distancia con otro vehículo, alertas de distancias, frenado autónomo de emergencia, 4 cámaras dentro del vehículo, hablamos de una cámara frontal, una trasera y también en los dos espejos de los costados. Adicionalmente, tenemos 6 airbags en toda la gama, para elevar aún más el nivel de seguridad de todos los usuarios. Para la pre-venta cardean tendremos disponibles todas las versiones de la gama. Estamos hablando de 3 niveles de equipamiento. Tendremos la versión Evolution, una versión de entrada gama que cuenta con el motor 1.6 manual y que incluso tiene luces full LED, 6 airbags como principales características. Adicionalmente, en la versión Evolution, tenemos la posibilidad de una versión con el 1.0 turbo y la caja doble Embraer. Continuando con la gama, tenemos Tecno, nuestra versión que en el interior ya comienza a sumar equipamientos sofisticados. Hablamos de la consola central alta, el freno en mano eléctrico e incluso también términos de seguridad viene ampliando ese nivel. Podemos encontrar ayuda a la conducción como frenado autónomo de emergencia y alerta de distancias. Y si vamos a nuestra versión más equipada, nuestra versión tope Premier Edition, encontramos carrocería Bitono, en el interior Multisense para poder seleccionar diferentes modos de manejo e incluyendo también la posibilidad de personalizar el interior con el Ambient Lightning. Y en términos de seguridad, se caracteriza por la inclusión de todas las hadas, las ayudas a la conducción, con el control crucero autativo como principal novedad y también el Blind Spot Warning, la alerta de punto ciego. En términos de precio, estamos lanzando este vehículo con un precio muy competitivo con el mercado. En el caso de todas las versiones, estarán por debajo de los 30 millones de pesos. Comenzando con la versión Evolution de 25.800.000, siguiendo con la Evolution Turbo de 1.0 Turbo, 28 millones de pesos. Si avanzamos en la gama, la versión Tecno tiene un precio de 29.200.000 pesos. Y para terminar la gama, también por debajo de 30, tenemos la versión Premier Edition de 29.950.000 pesos para complementar nuestras versiones con un precio realmente competitivo.